Triste panorama para Facebook. ¿Qué les parece amigos la siguiente información? Por favor déjenos sus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo y nos afecta especialmente en nuestra región. Pero hoy amigos vamos a hablarles de una nueva información que está relacionada con las grandes compañías de tecnología porque en los Estados Unidos se está discutiendo un proyecto de ley que pudiera afectar de manera bastante determinante la manera como estas redes sociales funcionan, la manera como trabajan y como recopilan datos de todos los usuarios para presentar opciones en sus redes sociales. Específicamente Facebook sería una de las más afectadas por esta nueva normativa de aprobarse en los Estados Unidos. Y es que amigos un colectivo bipartidista de legisladores de la Cámara presentó una legislación recientemente, un proyecto, lo acaban de presentar, que requerirá que los proveedores de Big Tech o de las grandes compañías de telecomunicaciones como Google o como Facebook permitan a los usuarios optar por no recibir contenido seleccionado por algoritmos. Esto para proporcionar y garantizar transparencia adicional con respecto al contenido. La medida, cuyo nombre pudiéramos traducir en algo como ley de transparencia de burbujas de filtro, fue presentada en la Cámara de Representantes y haría que las plataformas con más de un millón de usuarios y 50 millones de dólares de ingresos anuales notifiquen a los usuarios sobre el uso del algoritmo, es decir, cómo funciona y además que les permitan a sus usuarios determinar la configuración. Si desean que este algoritmo les seleccione la información que pueden ver o si prefieren seleccionarla por sí mismos. La justificación de este proyecto de ley, de acuerdo con los representantes que la han presentado, es que traerá más transparencia y más responsabilidad al tiempo que dará a los consumidores más control de su experiencia en línea en las plataformas de Big Tech. Pues bien, en Estados Unidos pudieran comenzar a dar el primer paso para revertir esta situación y que no sea un algoritmo quien escoja por nosotros, sino que nosotros mismos tengamos la posibilidad de hacerlo. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre este proyecto de ley? Por favor, déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.